Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me saque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después No, no, hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Me voy a rodar como lágrima en que ella yo vista Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto Tomo fuego entre tus brazos hasta que me olvides Hasta que me olvides y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hoy voy a abordar tu sueño en mi amada Llegar poco a poco el silencio a tu abecedario Y cuando me olvides Y cuando me calle por dentro tenerte a mi lado Y cuando me calle por dentro tenerte a mi lado Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus labios Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Y me rompen mil pedazos Y me rompen mil pedazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Y si putz也是 Vas a que me olvides Hasta que me olvides Gracias por unirte